No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos para que esa vacuna se le imponga a los colombianos de forma masiva entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Disculpenme, es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir. El único estímulo que tiene que existir frente al delito debe ser la aplicación estricta de la ley, debe ser al mismo tiempo la sanción penal, debe ser al mismo tiempo la búsqueda de la seguridad y la justicia en el país. De lo contrario, vamos a terminar tergiversando unos valores constitucionales. El tercer aspecto tiene que ver con que la fiscalía ha asociado iniciativas investigativas que nos han permitido organizar gerencialmente y públicamente la entidad. Vivíamos en una entidad en la cual en los últimos 12 años no había habido estabilidad. Fiscales generales que terminaban sus periodos antes de tiempo y que incluso muchos sectores consideraban que era saludable que terminaban previamente los periodos de los fiscales generales. A mí me parece, y en eso hemos coincidido con la Corte Suprema de Justicia, con las diferentes cortes, pero especialmente con la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente está el día de hoy, en que la estabilidad de las instituciones judiciales es fundamental. En que es fundamental que se terminen los periodos. En que es fundamental que se terminen las ejecutorias, que se cumpla la Constitución. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. ¡Suscríbase!